Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarles. Esta es la información. Narcomantas colocó un grupo del crimen organizado en varios puntos del municipio de Fortín, la madrugada de este domingo, donde lanzan amenazas a sus niveles, por lo que se teme una nueva ola de ejecuciones. Fortín se convirtió en una tierra de nadie desde hace varios meses, siendo desde Cuatro Caminos hasta la salida a Huatusco, donde varias personas han sido ejecutadas. Unas de las lonas fue hallada sobre el puente de la autopista, justo donde se instala el tianguis de Fortín, que fue retirada de inmediato por las autoridades. Con la aparición de las mantas, temen que Fortín se convierta de nuevo en una zona de guerra entre bandas rivales. En otra información, lamentablemente, un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad falleció luego de que al parecer recibiera una fuerte descarga de energía eléctrica de alta tensión. En la tarde de este domingo, este accidente movilizó a personal de protección civil, policía municipal, al mando del inspector de la policía, los cuales de inmediato acudieron, acordonaron el área en espera del personal de la Fiscalía Regional del Estado. Cabe señalar que el inspector de policía ordenó a sus elementos que resguardaran bien la escena para que posteriormente arribaran personal de la fiscalía y lo llevaran a la SEMEFO para posteriormente el cuerpo fuera entregado a sus familiares. Soy Mario Ramírez, para Abacón Noticias. Gracias por ver el video.